Si todo sale según lo planeado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, tendrá como cabeza al expanista Germán Martínez Cázares en cuanto Andrés Manuel López Obrador tome la silla presidencial. Después de su sesión privada con su posible Gabinete de Trabajo, Función Pública y Desarrollo Social, AMLO lo propuso. ¿Y quién es el tal Germán? Se licenció en Derecho por la Universidad Lasalle y luego ingresó a las filas del Partido Acción Nacional, PAN. En marzo pasado renunció tras 30 años de militancia blanquiazul. Germán Martínez formó durante 30 años parte del PAN, Foto, Proceso, Cázares ha ocupado diversos cargos como titular de la Secretaría General de PAN hasta consejero del PAN frente al INE. También ha sido diputado federal y senador. Además, formó parte del equipo de campaña del expresidente Felipe Calderón y ocupó la Secretaría de la Función Pública, y como lo recibe el IMSS, después de la crisis financiera del IMSS. Del 2012, Cázares recibirá una institución mucho más sana, ya que en su último informe el Seguro Social confirmó que la disciplina financiera ha permitido que el organismo sea viable hasta el 2026. Por ahora, cada día el IMSS da 500.000 consultas diarias, atiende 1.200 partos, 4.000 operaciones, 60.000 urgencias y acoge a 200.000 niños en guarderías. ¿Será capaz Cázares de sostener esta institución? Podría interesarte. ¿Sabes quiénes conformarán el Gabinete de AMLO? Sam Alvarado.